311 kilómetros y casi dos horas en moto para llegar a la playa ecológica de Coquillera. Para realizar el viaje a Coquillo se recomienda salir de Lima a las 7 de la mañana, ya que en zonas como Puente Piedra tenemos demasiado tráfico por el transporte público, en este video no vamos a poner los costos de los peajes, pues como sabrá en el Perú las motos no pagan peajes en la marqueteras ni en la ciudad. Para llegar a la ciudad de Coquillo estaremos pasando por Guaral, Chancay, Huacho, Barranca, Paramonga y estaremos llegando a la ciudad de Guarme. En lo que es el gasto de transporte, en una moto 600 o 1000, se está gastando un promedio de un tanque y medio desde Lima hasta la ciudad de Coquillo. Estamos hablando más o menos que por tanquear una moto es acinturada que no es gasto de transporte. Si te vas a hacer un automóvil, el gasto en tanque va a ser igual, una tanqueada y medio, pero el gasto en tanque va a ser mayor por el tanqueado de una moto tanqueada aproximadamente 120, 120, 150 dólares. Pasando a la ciudad de Huacho, la carretera se pone muy muy buena, hay muchas rectas, siempre que tenés cuidado porque corre mucho viento desde el mar y en épocas de invierno, casi llegando a Barranca, la nublina es muy intensa. En este caso, hemos ido a Tuquillo en el mes de marzo, verano en Lima, así que hemos tenido problemas con la bicicleta. También hay que tener en cuenta, al sobrepasar los camiones, tener mucho cuidado con la succión. El ingreso de Tuquillo es ligeramente peligroso, está hacia el lado izquierdo de la Panamericana, así que se recomienda siempre estacionarse hacia el lado derecho, verificar que no venga ningún car, ningún camión y puede cruzar la Panamericana con mucho mucho cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!